Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Estoy grabando, sí. Estoy grabando. Estaba laburando, sí. Estaba laburando. ¿Y por qué dejé de laburar? Dejé de laburar porque me llegó la notificación al celular que ya estaban disponibles los TOTS de la BPL. Y no solo eso, porque vi que a Bunny le había salido Bellerin y la muy maldada no lo había grabado. O sea, ya están disponibles y como ven, vengo tipo casi como un esclavo dándole, dándole, dándole al footdraft desde hace dos semanas. Los voy a abrir todos. Esperemos encontrar un pitufito azul de la Barker Plamer League porque cualquiera de los que salga acá vale una pasta de verdad. Y esperemos hacernos de unas monedillas increíbles. Amigos, ya saben, mis redes sociales las encuentran en la descripción del video. Nos permite estar mejor conectados. Like, suscribirse y vamos a ver, vamos a ver qué sale. No, estoy ansioso, estoy ansioso. A ver, primero, dale EA. A ver EA. Dale hermano. Primero, azulito. No, lateral izquierdo, Adriano. Bueno, dale EA. Haceme feliz, hermana. No, por ahora no. Lo único de azul es la banderita de Carrasco de Francia. Y todo lo demás, sinceramente. Nada, un sobre de sesión que me lo voy a guardar. Y todo esto lo voy a descartar. A ver, hay un sobre de sesión el cual saben que me molesta soberanamente las pelotas. Vamos a ver un sobre de sesión. A ver. Un sobre de sesión y me sale un tot. Pero no podés tener esta mala leche. Pero no lo quiero en sesión, hermano. Arnautovic, todo bien, hermano. Venime que valgas monedas, hermano. Vamos. Vamos más. Más. A ver, vamos ahí. Acá. Vamos a dejar. Ahora meto, meto, meto. Uno y uno. Uno y uno con los de 50. Primer if. Kagawa. Vamos, hermano. Primer if de la semana. Bien Kagawita, querido. Bien Kagawita, querido. Bien Kagawita, querido. Todo esto se descarta. Vamos, viejo. Batidora, batidora, batidora. Primer if. Primer if. Vamos, uno de 50. Lo sentí. Dale. Un kun. Me vuelvo loco con un kun. Te juro que me vuelvo loco. Y con un mod... No, modri. No. Rackety. No. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. No me puede tocar. No me puede tocar. Rackety. Oh, primer if. Primer if. Primer tos. Primer tos. Segundo tos. El anterior era préstamo. Me ha tocado el primer tos de la Premier. Acá lo tenemos a Bandit. Jugador holandés del Southampton. Segundo. Porque el primero me tocó. Fue a préstamo. A mí solo me pasa. Y me ha tocado el primer tos de la... Como que vale plata, ¿no? Así que... Bienvenido. Dale, ya. Mandame un bombazo. Una piña en el medio de los dientes, hermano. Una piña en el medio de los dientes. Zabaleta tendría que haber sido tos. Y jugó un torneo de la concha de la lora. A vos solo, ya. Se te ocurre no sacarlo tos a Zabala. Zabala la rompió. Hizo un surco por esa banda, hermano. Zabala. Zabala. Qué jugador. Después de Cafú, yo no recuerdo otro cuatro como Zabala. Te juro. Te juro. ¿Daniel? Zabala es mejor. Zabala es mejor. Mejor dicho, por este problema que está actualizando y me está haciendo perder tiempo, quizás ya hubiese caído otro tos. ¿Y por qué no cayó? No cayó porque yo no estaba, porque no estaba disponible y quizás lo agarró otro. 50. Sobre de 50.000. Se está abriendo. Dale a sobre 50, Luquitas. Un azul. Un azul. Un azul. Benzema. ¿Ve si hay un tot? No hay un tot. Me guardo a Karim. Me guardo a Karim. Y todo esto se descarta. Último sobre de 100.000. Like. Suscribirse. Ya ha tocado uno. Bandic. Ya ha tocado uno a préstamo. El segundo. Sería divino. Sería divino. Bien, Bardi. Vamos, Bardi. Vamos, Bardi. Vamos. Bien, Bardi, querido. Vamos. Me vuelvo loco. ¿Qué estás valiendo, hermano? ¿Qué estás valiendo? Pero me vuelvo loco. 400.000 monedas se está pagando por Bardi. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, boludo. Me vuelvo loco. Voy a tuitear. Ahora tuiteo. Ahora se viene la selfie en Twitter. Amigos, ya saben. Like, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Porque tengo el topi parado. Chau.